El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha anunciado alguna de las actuaciones que su área quiere llevar a cabo con cargo a la partida de 20 millones de euros procedentes del superávit. Explica que tanto su consejería como la de Fomento han presentado al presidente local proyectos valorados en 12 millones de euros para ejecutar en los próximos meses. Como un adelanto de estas actuaciones, Quevedo apunta la reforma de la Plaza de España, que podría suponer una inversión de 900.000 euros, que incluiría desde reparaciones hasta alguna modificación de los pasos peatonales, medidas relacionadas con el proyecto de reordenación del centro y del plan de movilidad. Del mismo modo, el objetivo que se pretende es que la gente pase más por la Plaza de España y no sea únicamente una gran rotonda. Modificaciones, algunas mejoras, cambiamos recorridos, por ejemplo, para que haya más pasos peatonales, para que estén en unas direcciones que consideramos más correctas, por ejemplo, el paso entre el Parque Hernández y el Palacio de la Asamblea sea más recto y no haya que ir haciendo un poco heces. Eso es un primer diseño que nosotros ya tenemos hecho hace tiempo dentro del plan del centro. Después está claro que es la renovación de todo lo que son la solería, jardinería, etcétera. Y después un tercer punto que a mí me parece también importante, que es cómo fomentar que se use más la Plaza de España, que la Plaza de España se vaya a la Plaza de España, no sea solamente una gran rotonda, muy vistosa y evidentemente muy bonita.